¿Verdadero o falso? El contrato especial para jóvenes estudiantes nos permitirá organizar nuestra jornada de trabajo para hacerla compatible con nuestras horas de estudio. ¡Verdadero! Hoy día, lamentablemente, el 40% de los jóvenes trabaja informalmente, es decir, sin contrato, sin protección, sin seguridad ante un accidente. Y lo que busca este contrato es proteger a los jóvenes, permitiéndoles que ellos puedan organizar su jornada de trabajo respetando sus horas de estudio y así hacer muy compatible su calidad de estudiante con la de trabajador. Queremos que nuestros jóvenes estudien tranquilos y trabajen protegidos. ¡Contrato para jóvenes!